Bueno, una bienvenida a Daniel Calavera. Wow, eso no me lo gritan a mí. Actualmente estás en las noticias y en todos los medios porque tienes un par de cortos, acabas de mover uno por festivales. Un director nace o se hace. Estoy seguro de que todos los que se dedican a esto desde que nacen saben a lo que van. Lo que me he dado cuenta es que tus dos cortos tienen temática de terror. ¿Es por algo en especial? El primero sí que es terror terror porque me parecía el género más fácil para empezar. Y el segundo, bueno, no es tanto terror, es más misterio, pero tira el cuento, en serio, tira el drama. La gente cuando empieza a verlo tiene miedo pero no tiene por qué tenerlo, de verdad. Normalmente todos los que os dedicáis al cine tenéis grabados en la memoria algunas películas, algunos momentos que luego retratáis en vuestras obras. ¿Qué es lo que te ha marcado a ti? ¿Qué referencias toman? Pues un montón, un montón de referencias, y sobre todo de terror, de cine de los 70, de los 80, pero ahora se están haciendo muy buenas, muy buenas películas de terror. Muy, muy buenas, no sé. Como referencia más clara de terror, para mí siempre ha sido al final de la escalera. Es una película que me encanta, de terror. Me parece la mejor que se ha hecho, del género. Ya llevas dos cortos encima. ¿Qué es lo bueno que has sacado y lo malo? Pues de malónala, porque todo lo que tiene lo tiene bueno. Trabajas con amigos, te lo pasas muy bien, y es una experiencia que todo el mundo debería pasar por ella. De la forma que fuese, aunque fuese de figurante, de extra, de lo que sea. Tu nuevo corto, un dragón en la escalera, hace ya tiempo que lo terminaste y lo has estado moviendo. ¿A dónde te gustaría llegar con él? ¿O qué es lo que tienes pensado con él? Pues lo que está pasando, que a la gente le está gustando mucho. Me está diciendo que les gusta mucho, que les mola mucho el aire de cuento que tiene, la atmósfera. Eso es lo que más aprecio, cuando la gente me dice que la atmósfera está conseguida. Y que, a pesar de la falta de medios, pues que se nota el cariño que le ponemos todos. Está guay, que no es poco, que no es poco. No, no es poco, ¿no? ¿Y tienes ya algo pensado en la cabeza? ¿Próxima cosa? Tengo 300 pensados en la cabeza. Próximamente, en cuanto tenga dinero, en cuanto pueda ahorrar, y en cuanto me ponga ello, ya me pongo con más. ¿Cómo te sientes más cómodo? ¿Detrás de la cámara o con ella en las manos? Me siento más cómodo con ella en las manos mientras estoy dirigiendo. Eso es lo mejor. Tú lo quieres todo. Eso. Aparte de trabajar con cámaras, participar en un podcast, en una revista, ¿nos puedes contar un poco en cuantas cosas estas? Pues estoy colaborando en un podcast que, además, Diego Manzanares, que es un antiguo presentador de televisión, colabora con Paco Cester, que es el cantante de los hombres de Paco, los antiguos aborígenes del cemento, que fueron muy conocidos aquí en Zaragoza. El podcast se llama Mañete que no es poco, colaboro de vez en cuando con ellos. Escribo para la revista Cero Grados, de aquí de la universidad, que está muy muy bien. Os recomiendo a todos que está genial. Es una revista que está muy bien y que debería tener más tirón, porque los artículos están muy bien escritos y muy bien hechos. Y todos desinteresadamente, todos. ¿Qué es lo que haces en cada uno de estos sitios? En el podcast y en la revista. Hablar de cine y escribir de cine. Eso es lo que hago. Que no es poco. O sea, que si tenéis alguna pregunta de cine, ya sabéis a quién dirigiros, el experto aquí. Eh, no paras, no parar. Revistas, trabajo, cortos... ¿Cuándo tienes tiempo para ti? ¿Y qué haces en tu tiempo libre? ¿Dormir? ¿Descansar? Yo qué sé, no, hombre. Si uno se administra bien el tiempo, puede hacer de todo. Ha sido Halloween. ¿Eres experto en cine? ¿Qué películas de miedo nos recomiendas ver para esta época del año? Cualquiera de las de género de terror que haya dirigido James Wan. Me parece el mejor director de terror que hay ahora mismo. Insidious, Expediente Warren... Las mejores que se han hecho últimamente. He de confesar que en la última de Expediente Warren grité mucho en el cine en un momento. Fui el único que gritó en el cine. ¿El único? Sí, sí, sí. O sea, todo el mundo se cayó. A nadie le dio miedo el susto, pero a mí sí. ¿En cuál? Cuando sale del agua en el sótano. Sí, 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 sí. Está guay. Me hundí en el asiento así. No he sido yo. Bien, bien. Bueno, pues muchas gracias por tenerte aquí. Antes de despedirte, ¿hay alguien en el público que tenga alguna pregunta para nuestro invitado? ¿Para el próximo? ¿Para el próximo? ¿Para el próximo? ¿Para el próximo? Por aquí pregunta nombre. Por aquí pregunta Susana, ¿que para cuándo el próximo corto? Pues si todo va bien, para verano rodaje, y para navidad estreno. Pero a ver qué pasa. Oh, hay ganas, hay ganas. Pues muchas gracias por estar aquí Ahora proyectaremos uno de tus cortos El primero Somos los muertos Algo que nos puedas contar como introducción a él Que está hecho sin un puñetero duro Por 10 personas Y que a mí lo que me gusta mucho Es que la gente cuando lo ve sola Le da muy mal rollo No, pero aquí no pasa nada Estamos un montón de gente y a la gente no le va a dar miedo Bueno, pues un aplauso para Daniel Calavera Muchas gracias por venir Y que tengas mucha suerte Con un dragón en la escalera Gracias, tíos